Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Manu. Bueno, como podéis ver, hace una mejilla de frío, por eso estoy con regorro, se une el termómetro hace 8 graditos, que aunque no es frío frío, es fresquete. Como podéis ver, estoy bien acompañado con la Ninja ZTX7R, con Nicole y con la Nivea, la HP4 de Juanma, que aquí la tengo en casita, haciéndole compañía de Nagawa, y nada, acabamos de recibir ahora mismo, hace 10-15 minutos, la maneta de embrague Brembo, que podéis ver allí, que va a ser para Niveaol. Vamos a cambiarle la de serie que trae, y vamos a montarle esa para que haga juego con la bomba RCS Corta, y así tenemos ya las dos manetas iguales. No es algo necesario, pero como se suele decir, los detalles marcan la diferencia. Así que nada, nos vamos a liar ahora con el montaje de la maneta, y luego aparte de eso, pues va a quedar más bien poco. Ya lo único que nos queda son pequeños detalles, montarle los carenados, luego intentar homologar todo, pasar ITV y a disfrutarla. Así que nada, vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como hemos comentado, hemos comprado en VRS la maneta Brembo, ¿vale? Para que haga juego con lo que es la maneta de la bomba RCS Corta, que podemos verla aquí, ¿vale? Así tendremos las dos manetas iguales, porque la de serie, pues hombre, desentona un poco, y ya que la moto está quedando espectacular, pues hombre, hay ciertos detalles que no se pueden dejar pasar, y aunque algunos accesorios son bastante caretes, como la maneta esta, que no es precisamente barata, pero bueno, son cosas que hay que pulir y son detalles que luego os agradecen. Así que nada, vamos a proceder primero a lo que es quitar la maneta de embrague esta. Quitaremos primero el cable de embrague, lo soltaremos de aquí, lo soltaremos de aquí, y luego nada, quitaremos la tuerca de abajo, quitaremos la maneta y nada, y probaremos la otra, a ver si no hay ninguna complicación y encaja perfecto. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues ya hemos soltado el cable de lo que es la leva de embrague, ¿vale? Ahí por el lado derecho, y ahora lo que vamos a hacer es soltar lo que es el cable de aquí, para que no nos estorbe, así, ya lo tenemos fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es, si no quitar, mover lo que es la maneta, y así de esta manera no nos va a estorbar el ramay de carbono. Así que nada, vamos a aflojar la maneta, para poder girarla hacia arriba, y de esta manera trabajaremos mucho más a gusto. Vamos a ver si podemos incluso quitar lo que es el cable. No sé si podré ir. Ahora, ya está. Vale. Bueno, pues como vemos aquí, hay una pequeña tuerca, que es la que sujeta la maneta, así que lo que vamos a hacer es aflojar la tuerca y ver si lo que es la maneta sale sin problema. Vamos a ver si es una 10. Vamos a ver si es una 10. Y ahora sí. Vamos a coger el destornillador de estrella para quitar esto. El pulsador de la luz. Así no nos estorba. No parece que hay que ir a seguir. No parece que hay que ir. Vamos a intentar quitarlo sin quitar el sensor, porque el tornillo de estrella fue un poco duro y no quisiera que se partiera ni nada por el estilo. De momento sale bien, así que lo hacemos así. Vamos a intentar quitarlo. Ya tenemos quitada la maneta, que tiene bastante mierda, dicho sea de paso. Así que nada, ahora vamos a pegarle un limpiado con limpiafrenos por aquí por dentro y a probar la maneta. Vamos a pegarle un limpiado. Vamos a pegarle un limpiado. Vamos a pegarle un limpiado. Bueno, esta sería la maneta, y Houston tenemos un problema, no, va bien, qué susto, y bueno no entra, pero si entra, entra y parece que encaja perfecta, vale, lo que voy a hacer, porque no me gusta, es que voy a quitarlo y voy a darle con un cepillo por dentro, porque cuando pongo la leva hay como un pequeño chirrido, como si fuera de gravilla o algo, y seguramente es porque haya porquería, así que vamos a pegarle un limpiado ya de paso bien, y las cosas bien hechas bien parecen. Bueno, pues después de un limpiado con el cepillo de dientes y limpia frenos, ahora podemos decir que ha quedado perfecto, y mucho mejor que antes, así que nada, vamos a montar la maneta, vemos que encaja perfecta, así, pondremos el tornillo, que sería este, así, ahora ponemos la tuerca, que lleva autofreno, así, cogemos la llave, fija, se haría mucho mejor quitando lo que es el sensor este, pero cuesta mucho quitar el tornillito este, y como no quiero romperlo, pues mejor hacerlo así, aunque vayamos más lento, y asegurarnos de no romper nada. No sería la primera vez que rompemos algo, de la manera más tonta, y no es plan. Bueno, pues como podemos ver, ya está puesta la maneta, se mueve sin problema ninguno. Cuando ponemos la maneta, hay que tener cuidado con estas cosas que son de plástico, porque pueden llegar a partir. Y luego dentro de lo que es la maneta, lleva un casquillo, que hay que quitárselo a la antigua, y ponérselo a lo que es la nueva, ¿vale? Una vez puesto el casquillo dentro de lo que es la maneta, lo metemos dentro, ponemos el tornillo, que tiene aquí una ranura para que se quede fijo el pasador, le ponemos la tuerca por detrás, que lleva autofreno, lo apretamos, y listo, ¿vale? Ya solo es montar. Así que vamos al lío. No. 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 Vamos a tratar un poco. Vamos a colocar el balón ahí. Vamos a poner el cable, vamos a enchufar el conector, que no se nos olvide, la luz, el cable, a ver si lo tenemos bien, está por ahí, ahí, bien, lo metemos por la ranura, ahí está, bien, vamos a ponerlo en la leva. Ahí está. Vamos a asegurarnos de que el cable está bien pasado, no se ha movido nada. Vamos a quitarle un poco. Recordar que siempre tiene que haber un pequeño punto muerto para que no haya cogido la bravia. Ya tenemos nuestra maneta Brembo a juego con la otra. Ahora os acerco a la cámara y vemos qué tal. Bueno, pues ya está colocada lo que es la maneta. Creo que hay una diferencia considerable con la vieja. Por lo menos ahora tenemos las dos manetas a juego, las dos abatibles, las dos Brembo. Y lo dicho, son pequeños detalles que al final marcan la diferencia y bueno, son accesorios que a veces pues suelen costar un poquito de dinero. Pero bueno, creo que al final merece la pena y para un resultado correcto pues hay que hacer un pequeño esfuerzo. Así que nada, aquí lo dejamos por hoy con este vídeo, otra cosa más que le hemos montado a la ninja. Y nada, en el siguiente vídeo pues adelantaremos otro poco. Veremos a ver si es el carrenado o el catedriótico, lo que antes llegue para terminarlo. Que ya que estamos aquí lo vamos a ver. Hemos puesto los intermitentes traseros de origen, pero además de eso hemos montado el paso de rueda de origen. ¿Vale? Por tema ya no solo de ITV sino, bueno, ya también por estética que a veces parece que con los años nos va gustando más dejarla más de serie que con los típicos intermitentes tuning y demás. Y la verdad es que ahora que la veo pues no me resulta tan fea con el paso de rueda de origen. Teniendo en cuenta que los pasos de rueda de hoy día son muchísimo más feos. Que sobresalen en un montón del colín y parece que están colgando ahí de dos tubos. Pues no sé, proporcionalmente respecto a la moto que es grande no me parece tan feo. Así que nada, ya hemos colocado también el paso de rueda, el porta matrículas, intermitentes de origen y bueno, ahí está que poco a poco lo vamos acabando y nada. A ver si dejamos caer el carrenado, le ponemos el catadrióptico que nos tiene que llegar de Kawasaki que es el que va aquí y tapa, es como un cover, una tapa y tapa lo que es la luz esta. Así que esto no se vería y el catadrióptico viene aquí atrás. Y luego aparte de eso ya pues poco más. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nada, no os olvidéis suscribiros, activar las alertas y dejar vuestro like que para nosotros significa mucho por todo el tiempo que dedicamos a grabar estos vídeos y así poder compartirlo con todos vosotros. Así que nada, un saludo y gracias a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.